meteron brazos, ya lo sufrió Dibu Silva. La pelota de Guilla Lichtenstein parecía buena, pero falla varios tacles Uruguay, falla la recepción, termina enmendando el error de sus compañeros Guillermo Lichtenstein con el tacle, pero ya le toca defender Uruguay dentro de sus 22, tiene números el equipo Samoano, se la guarda el número 13 y puede terminar en el primer try del partido. Era Ope Peleseuma, y ahí try, 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 try del equipo Samoano, Fonchi Soto, el pase para Rodrigo Silva que metía una pelota a cargar, cuidado porque se viene Samoa y tiene números nuevamente, Magele, el tacle de Tati Giberno, pero casi está dentro de las 22, el equipo Samoano, Tuzitala, Fahapele, para adelante se venía Micaele Tapili, gana varios metros, se empieza a hacer sentir la intensidad física, el rigor del equipo Samoano, juega con ventaja por Mocón, la pelota a la punta, y llega el segundo try del equipo Samoano, se cae en estos últimos minutos Uruguay desde la parte física, lo decía nuestro invitado. Qué error de concentración del jugador Samoano, ¿no? La entrada a toda velocidad del número 20, Tuile Tufuga, rompe el tacle de Santiago Hernández, y llega el try, 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 try. 20 para el equipo de Esteban Meneses, reanuda el juego el número 10, Patrick Fahapale, la recepción dentro de sus propias 22 de Santiago Giberno. La vimos antes, desde acá arriba, cuando sacó el paso Echeverry, patadón de Jerónimo, sacando lejos la pelota, en campo propio juega Samoa, Jeff Macapele para Malou Falanico, llega a taclear bien Uruguay, ahí es donde hay que jugar, busca pescar, bien Uruguay. Hay ventaja de Samoa por Mocón, una lástima, este es el partido de los detalles por la paridad que viene mostrando, y ahora hay penal de Uruguay, penal de Ayala. Ay, 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 me parece que puede haber amarilla para Mateo Sanguinetti, por no respetar los 10 metros, esta puede ser una jugada clave. Se viene Samoa, rompe el tacle, el número 12, Mangele. Juega para la Aloy Leilúa, y se va el try. Try, 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 try de Samoa. Joaquín Prada. ¿Qué hizo usted que vio fue el favor pass? Para mí fue try. Estoy con usted. Pero no tengo TMO. Tuzitala, se viene Samoa, buscando explotar los espacios que puede haber por afuera, y ahí try del recientemente ingresado.